Si Ciclón, Mastover Un Breaker Y un Reaper araña, ¿puede ser? Sí Vamos, señores Seguidme, cabrones No os paréis Pero, señores ¿Venéis o no venís? No venís, putos Sí, sí, sí Sí, sí, sí El abrigo El abrigo El chicleón lo tengo Lo tengo Cabeza de chota que soy Al chicleón solo le queda uno No, no, no Sí Sí Y un porco, ¿no? Vamos con el torre Ya no hay mostón, ¿no? No Entra directamente, ¿eh? En base Volve El lanzuero está por debajo del puente Este, ¿eh? Este, el primero Es el puerco Es que estaba el porco para cuidar a mí, ¿eh? Sí, 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 sí Vámonos, vámonos, vámonos Regroup, regroup, vámonos, vámonos Sí No es tan visible No es tan visible No es tan visible Lo tengo, lo tengo trabado, lo tengo trabado Lo agarré, lo agarré de la esquina Ya no tiene lanzas, ¿eh? No tiene lanzas Ahora te tenía yo agarrado, puta loca No es tan visible No es tan visible No es tan visible Vale, gordoputo Toma, puto, ¿dónde ibas? Lo que te he visto Como... Como lo sabía, boludo ¿Te ves que sí? ¿Te ves que sí? ¿Te ves que sí? Me trabé con la puta bola, boludo No mames Chati Dale, dale, dale Dale, candela El santo para la esquina Al puto Con que no la tenían a esa, ¿eh? Manga de puto La agarré del cobote, boludo No llegó nunca Joder, puta Joder, puta